Hola chicos, los buenos días los voy a hacer con mamá. Y hemos elegido un personaje que nos gusta mucho. ¿Queréis verlo? Ahí lo tenéis, ese es vuestro de colores. ¡Que tengáis buen día! Monstruo de colores, coronavirus. ¡Hola amigos! ¿Cómo estás? ¿También sin poder salir de casa? No entiendo nada, estoy muy confundido. ¿Qué te pasa, monstruo? ¿No entiendes nada? No te preocupes que te lo voy a explicar. A nuestro planeta ha llegado un virus que le gusta mucho viajar. ¿Y sabes cómo se llama? Coronavirus. Soy el coronavirus y quiero que todos os pongáis malitos. Por eso es que todos en casita nos debemos quedar. ¿Pero no podré ver a mis amigos? No estés triste, porque el virus pronto se irá. Además, podrás disfrutar más de tus papás. Es verdad, que alegría me acabas de dar. En casa también tienen que estar. Pero, ¿y si mis amigos se enfadan por no jugar con ellos? No tengan miedo, porque ellos tampoco saldrán. Me voy a relajar, que pronto el coronavirus se irá. Relájate y no lo pienses más, que cuando menos te lo esperes con tus amigos jugarás. Y mucho amor a ellos les darás. Y así todos juntos al arco iris volveremos a ver brillar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!